En exitosa Perú, te buscamos. Como cada mañana tenemos el caso de tres personas, tres menores de edad en esta condición de desaparecidas. Tres personas, tres niños. A ver, vamos con el primer caso. El de Jacqueline Lorena Tineo Baitaya. Ella tiene 13 años. Ella desapareció en el Girón Tacna, esto en Ayacucho o Amanga. Este caso ha sido registrado el día de ayer a las 4 de la tarde. Jacqueline Tineo tiene cabello negro, es de testrigueña, metro 54 de estatura con textura regular. Vestido una polera color negra, un pantalón color blanco y zapatillas negras. A ver, me ordeno. Quiero hacer una invocación pública a los amigos de la policía. Que sobre todo entiendo la premura del tiempo que muchas veces llenan estas fichas. Que procuren ser precisos en los datos y corrijan alguna palabra mal escrita. Porque a veces en la información que uno necesita compartir a nivel nacional para coadyuvar en la búsqueda de esas personas. Las palabras mal escritas o las frases mal compuestas nos terminan confundiendo o podríamos generar confusión a la hora de reportar este hecho y ayudar o intentar ayudar a la ubicación de esas personas. Voy a leer una vez más la vestimenta de esta menor de 13 años, Jacqueline Tineo. Ella vestía polera color negro, pantalón color blanco y negro, además zapatilla color blanca. ¿Cómo se desapareció esta niña? Salió de su casa el día 19 de mayo, el día de ayer y desde ese momento se desconoce su paradero actual. Se desapareció en el proceso, le pasó algo, se accidentó, la secuestraron, fugó. Pero hay tantas situaciones que podrían haberse dado. Lo cierto es que la mamá, papá, la familia de Jacqueline Tineo esperan prontamente su reaparición para que esté otra vez con ellos. Esto se registró, reitero, el día de ayer a las 4 de la tarde en Ayacucho, provincia de Huamanga. 6 con 38 minutos. Tenemos un segundo caso. El de un menor de 14 años, Manuel Edu Rosales Zurita. Este menor se desapareció el día de ayer en la prolongación Trujillo número 271 en El Tambo, esto en Huancayo. Este hecho se registró a las 2 de la tarde con 10 minutos. Manuel Rosales es de tez blanca, cabello negro, estatura metro 50 aproximadamente, con textura delgada. Y Manuel vestía un polo de color negro con inscripciones real hasta la muerte. Esto en alusión a Real Madrid. También llevaba un pantalón de color negro, una zapatilla negra con rayas blancas y también una polera ploma. Las circunstancias de esta desaparición se dio de la siguiente forma, según se hizo la denuncia. Él escaló el módulo del Programa Integral Nacional para Bienestar Nacional, seguidamente para darse la fuga con dirección desconocida. Se escapó este menor y en este momento se espera su pronta ubicación. Situación de violencia que pudo haber vivido y que esto habría motivado que haya tomado esa decisión. Vamos con el siguiente caso, el de esta niña de 16 años, Carmita Rodríguez Álvarez. Ella desapareció el día de ayer a las 7 de la mañana en la calle La Bombonera Sin Número en Ayabaca, Piura. Esta menor de 16 años, cuya imagen vemos en la pantalla por señal de televisión en estos momentos, es de tez blanca, cabello castaño claro, metro sesenta aproximadamente de estatura y además ojos castaños. Con textura regular, ella vestía una blusa, tiene una blusa de tela color rojo, casaca color azul con amarillo, polo color blanco y zapatillas color negro con material marroquín. Ella se desapareció en circunstancias que se iba para su colegio, la institución educativa Lizardo Montero de Ayabaca, pero no se sabe si llegó a la institución o no retornó de la institución, pero desapareció el momento que ella se dirigía precisamente al colegio a las 7 de la mañana, según se conoció en dependencia policial. Invocamos a la gente que tenga información sobre esto, por favor, dar aviso rápidamente a las autoridades correspondientes.